¿Qué es el doctorado de Estudios Territoriales del Sur Global de la Universidad de Concepción? Postulé al Doctorado de Estudios Territoriales del Sur Global de la Universidad de Concepción porque ofrece una mirada integral e interdisciplinaria para poder abordar tanto los fenómenos sociales como los problemas públicos de una manera distinta, con una mirada multinivel, interdimensional y que nos permite también, como profesionales y académicos, abordarlos desde una mirada distinta, amplia y también innovadora que poco se ve también en la oferta académica que tenemos en el país. Bueno, yo entré a estudiar en este doctorado primero por la visión claramente crítica que hay desde este hacia todo el contexto en el cual nos encontramos, en el que nos hemos desenvuelto en las últimas décadas dentro de las ciudades, en el territorio y en este caso también por la interdisciplinariedad que presenta tanto el cuerpo docente como también las propias compañeras y compañeros que hoy día son parte de este doctorado, con una propuesta que avanza mucho más hacia el futuro y que tiene posibilidades de, a mi parecer, aportar en el contexto en el cual nos encontramos. Es muy llamativo desde el doctorado el intento de fortalecer y aumentar y hacer crecer la perspectiva interdisciplinaria en el trabajo, en los estudios de campo, en la docencia, en la investigación en general y eso es una gran fortaleza del doctorado, es algo que me llama mucho la atención, es un anhelo que yo ya llevo varios años investigando, trabajando en ámbitos de multidisciplinariedad, pero es relevante darle un foco intercultural e interdisciplinario al respecto. Y precisamente, ¿qué mejor lugar que la Universidad de Concepción? Un espacio que estamos en la frontera del Bío Bío, ¿no es cierto? Donde muchas veces, por muchos años nos han enseñado que hubo un punto de encuentro y desencuentro entre españoles, entre mapuches y bueno, ahora es un espacio de convergencia, ¿no es cierto? De distintas disciplinas, de distintos grupos culturales y es un hito simbólico que el doctorado se abra acá y que desde aquí levantemos una voz al respecto. Gracias.